Hola que tal amigos, ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya Hoy les vuelvo a traer Casa Paz Mucha gente me pidió esta propiedad Pero había una persona que ya estaba interesada Ya no se le dio más promoción Ni difusión a la casa por lo mismo Pero completaba de pagar hasta En un par de meses Y bueno Se decidió que se volviera a ofertar Para, si así lo desean, puede ser suya Está increíble, son más de 400 metros cuadrados Escritura pública en 2 millones 150 mil pesos Como no me acuerdo quienes fueron todos los que me preguntaron La vuelvo a subir para que la vean Y está de verdad increíble esta casa, está preciosa Una muy buena ubicación Muy buen tamaño de terreno Son de las que casi nunca, nunca salen Es muy difícil que una con esta dimensión Salga ya a este precio Ya saben amigos, ven el video Es el video pasado, nada más que lo vuelvo a subir Gracias, adiós Hola amigos, que tal? Muy pero muy buenas tardes Ya saben Mi nombre es Rodrigo Gaya Y hoy les quiero presentar una propiedad Nos encontramos en Cuautla, Morelos Es la zona de Tetelcingo Pero de verdad que esta casa me gustó Porque tiene mucho terreno Es una zona saliendo aquí a 3 cuadras, 4 cuadras Está la central de Abastos Ahorrerá, el fraccionamiento brisas de Cuautla Que es de los más conocidos y de antaño Y le vamos a poner esta casa Casa Paz Realmente es lo que me inspiró Al llegar aquí lo que se siente La tranquilidad La paz Es una sola planta Lo que muchos me han pedido Tiene arbolitos frutales Son 462 metros cuadrados de terreno Y 150 metros cuadrados de construcción Tiene bastante espacio Jardín bastante bonito Y en la casa Son espacios Pero todo esto como tipo haciendita Fijen los pajaritos Y los perritos Voy a verlos ¿Por qué no los dejaron salir? No me echan la culpa a mí Que luego me echan la culpa a mí Ay, ¿por qué los tienen ahí encerrados? Tienen buen espacio Pero vean todo el espacio que tienen acá Los voy a saludar Hola Hola, ¿cómo están? Qué guapos Aquí están Si me muerden ya salen el video Pero están preciosos Vean todo el espacio que tienen Entonces la parte trasera Área de lavado Pero tienen muy buenos espacios Ay, son una ternura Ay, qué guapos Qué guapos Qué guapos Una ventaja Que les comento La casa no está cargada A ninguna barba Es una gran ventajota Tienes paso de servicio Te lo damos al otro lado También tienes entrada de servicio por allá Tienes todos los servicios Agua, luz, drenaje Cisterna Y si bien No tienen alberca Pero yo le veo perfectamente O en esa esquina O aquí Para dejar todo Eso de jardín Ya tienes la terracita De este lado Es la gran ventaja Y te queda perfecto aquí Miren esto Pero son espacios Realmente buenos La casa se cargó a una esquina Pero tienes gran espacio En la parte de atrás Lo que te da iluminación Te da ventilación Te da frescura La naturaleza Todos Todos los árboles Los árboles frutales La granada Te da mucha frescura Tenemos también salida de este lado Que es la cocina Hacia la parte del jardín Por eso les digo Que ahí quedaría perfectamente La alberquita Y vamos a conocer la casa Por dentro Ahorita está hecho Pues un descapalle Porque se tiene todo Todo como diré Ahí amontonado Pero No se ven bien Los espacios Está bastante Son bastante buenos Bastante buenos El área de sala De este lado Bastante amplia La cocina Con los detalles Muy bonitos Y todo esto De comedor Como les digo Tienen Aquí toda la mudanza Todo esto De comedor Que bien Si quisieran Aquí pueden cerrar Y les queda Como a la cena Y esto lo dejan Como comedor Son muy Muy buenos espacios Tenemos un baño Completo Para el área social Ahí estoy yo Y se me olvidó Por favor amigos Suscríbanse a mi canal De youtube Compartan el video Denle like Me ayudan bastante Suscribiéndose Compartiéndolo Gracias a ustedes Puedo llegar A más gente Por favor Suscríbanse Si les gusta Lo que hago Si no les gusta También Para que me dejen Ahí en los comentarios Que no les gusta Y Denle like Coméntenme Vamos a seguir Viendo la casa Baño completo De este lado Muy bien iluminado Hoy amaneció Un poco Nubladito Tenemos aquí Dos habitaciones Es una habitación Closets Pero la ventajita Es que una de ellas Se puede ampliar Bueno Se puede dividir Tiene el baño Completo Y se conecta Con esta otra habitación ¿Cómo les digo Que se puede dividir? Pues aquí tenemos El espacio Perfecto Vean Esta es una sola Habitación Tiene escama King Size Y si quisieras Aquí divides Trac Trac acá Dejas una entrada Para este lado Y aquí dejas Otra pequeña habitación Que es otra Gran ventajita O un estudio Ya que tienes Baño completo Aquí afuera También Tienes dos baños Completos Y dos habitaciones Es una gran ventaja Los espacios Son geniales Se tiene Muy buenos espacios Los baños Bastante amplios Ahora te les digo Se ve un poquito Pues amontonado Vaya Y los detallitos Y el precio Es lo mejor De todo Vamos a conocer La parte Del La parte Del Paso de servicio De este lado Por acá Está la cisterna Y ya les comento El precio Aquí tenemos La cisterna Es el paso De servicio Y les digo Tenemos una excelente Ubicación Tenemos todo Por acá Todo por acá Y por aquí Van a estar Mis amiguitos Ahí vienen Hola Hola guapos Les vuelvo a repetir Son 462 metros cuadrados De terreno 150 metros cuadrados De construcción Dos recámaras Dos baños Completos La sala Cocina Comedor Las cisternas De 10 mil litros Tiene todos Los servicios Aparte De que tiene Escritura pública Y luego La recámara Principal Se puede dividir Y sin problema Te quedan Dos recamaritas Ahí Y aquí Le metes Una alberquita Ustedes dirán No Esta casa Vale como Tres millones De pesos No 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 Esta casa Amigos Por todo esto Tiene un costo De Chan 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 Dos millones Ciento cincuenta mil pesos Les digo Es una De verdad Que es de las crisis No Si se va rapidísimo Escritura pública Buena construcción Buen tamaño de terreno Amiguitos Me están ayudando Aquí A su promoción Verdad Y pues Que esperan Anímense Imagínense Aquí ponen su hamaca Bueno ya Sin tantas cositas Ponen su hamaca Su alberquita Y les queda Y les queda Algo increíble Pues muchísimas gracias Ya saben Mi nombre es Rodrigo Gaya No olviden suscribirse Aquí abajito En el botón rojo Denle like Y nos vemos En el siguiente video Adiós Amiguitos Amiguitos Están bien bonitos Amiguitos 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 También